¿Qué tal? Aquí el comandante Hernández de Los Súpercívicos. Nos encontramos en Azcapotzalco en el 10. La verdad es que el 10 empezó con una mala calificación. ¿Por qué la mala calificación? Porque pusieron estos tornillos acá para amarrar luces, pero son muchos tornillos, o sea, son tornillos que van agarrados de esta luz y los árboles son seres vivos que los tenemos que respetar. ¿Qué pasa? Que por aquí se meten las plagas. Entonces, pero ya accedieron. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Mira, vengo. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás? Oye, vengo. No, no, vengo con un tema que queremos que nos apoyen ustedes. Mira, ella es ciudadana de acá, Adriana. Reportó y sí se me hace este tema. No se me pone de encima. Meterle tornillos a los árboles los afecta. Entonces, digo, ayúdenos a quitarlos, ¿no? ¿Sabes qué? Quisieron una denuncia en la pavota y ya va a venir la pavota. Si los quitan ya no va a haber bronca. Tienes toda la razón. Eso, qué bueno. Que lo pongan con una cintita, ¿no? No se le puede poner nada. Bajo la ley no debes de utilizar el arbolado ni el espacio público. No, no te preocupes. Yo hablo ahorita y ya somos lo que... Hasta tenemos... Tengo desarmadores. Ah, seguro. Ah, no, ya viene mi gente. Ahorita yo le hablo a mi gente. ¿Puedo tomar una foto con ustedes? Sí, claro. Así, así, mira. Porque sacamos los tres para... Para que me hagan más caso. Todo el mundo, ¿no? Vean, hay que vivir las consecuencias. Sí, mira, Julio. Ese árbol tiene muérdago, ya murió. ¿Sabes por qué les pasan esas más? Porque se les meten bacterias. Y si quieres entonces... Sí. Ah, no, yo hablo por teléfono. Ni te preocupes, es un negocio y no te estoy tirando. No, 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 por favor. No, yo lo veo ahorita. Si me das chance, lo hago. Ah, pues órale, va. Porque estás hablando con gente civilizada. No, muchas gracias. No, se les agradece. Y sobre todo la disposición. Bueno. Ya los voy a quitar. Ah, perfecto. Ya me dieron luz verde que ya los voy a quitar. ¿Qué van a quitar? El árbol. Ya van a quitar el árbol. Ya van a quitar. ¿Qué resina le pondré para la maderita? Ah, muchas gracias. Perfecto. Todos aprendemos ahí, pero bueno. Yo lo quito. Y te mando la foto inmediatamente. Y me manda la foto. Sí, vale. Un amigo, un saludo para mi amigo Alejandro de los Supercívicos. Comentarle aquí del restaurante El 10, Julio, tu amigo, que ya quitamos las luces. Y afortunadamente no se afectó el árbol con los clavos que, tornillos que se metieron. Como puedes ver. Este mecatito está nada más para que no se me lastimen las plantitas, pero no está clavado ni nada, buen amigo. Un saludo y bonita tarde, ¿eh? Un saludo y bonita tarde.